Bueno gente, fascículo número 11 de Autos Inolvidables una chata espectacular Ford F100 72 la chata nacional a la pica acá la gente de Chevrolet pero sí hay que reconocer que fue una excelente camioneta este sí está correcto 1972 1972 1972 bueno ahí blanco con los detalles tenemos ahí no se llega a ver el tapón del bidón del combustible está el espejo también está el limpio parabrisas el espejo el marco del vidrio me llama toda la puerta delantera la parrilla, las luces los paragolpes muy 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 bonito y y las luces por favor sencilla ahí el otro espejo y el auxilio que no es para nada menos un detalle más que las otras colecciones no sé si lo traía pero bueno excelente pieza la verdad de la gente de la gente salvada bueno esperemos que que lo consigan estamos en contacto saludos chau